Bueno, vamos a cortar el vidrio de nuestro tono. Mira, yo lo he encarado, ¿veis? Le he recortado por donde ya había que quitarle eso. Aquí, bien estirado. Bien estirado aquí para que no nos falte tela. ¿Vale? Así. Y ahora, marcamos aquí ya. Marcamos el filo, como esto tiene su costura, aquí. Marcamos donde está el pespunte y ahora le dejamos costura. Aquí marcamos también por el filo y ya lleva también su costura. Ahí. Y aquí tenemos la costura. Aquí es por donde hay que coser. Entonces, ya tenemos marcado lo que es el por donde tiene que ir el vivo. Y ahora quitamos esto. Así. Le he abierto las costuras para poder sacar bien el patrón. Mira, aquí está el escote y aquí el hombro. Y esto era la sisa, pero ya con la costura, ¿eh? Como aquí tiene que perder la costura ahora, pues le vamos a dar siete para que se quede un vivito un poquito anchito. Nos vamos a venir aquí y de aquí, pues nos venimos... Por aquí, también dándole los... aquí. Así. Y aquí justamente, aquí este filito. Ahí. Y ahora aquí nos venimos aquí. Aquí nos falta un piquito que se lo vamos a dar en la tela y nada más. Y la costura. Vamos a recortarlo. Y este es el de la espalda. Marcamos también hasta aquí, hasta el hombro y hasta aquí, hasta el hombro. Y marcamos por el filito que ya lleva costura, ¿eh? Ya no hay que dejársela. Marcamos la sisa tal cual está y ya no tenemos que dejar costura. Y aquí llega a aquí. Esto es la costura. Pues también se lo dejamos aquí la costura. Y ya aquí de ancho más o menos. Y este es el hombro. Ahí. Ahora le dejamos costura. Aquí ya la tiene, la costura. Aquí le dejamos un vivo así. Y nos venimos más o menos por aquí. Y de aquí nos venimos. Así. Hombro, cuello y la sisa. ¿Eh? Que ya esto tiene su costura. Y aquí con costura. Pasamos a recortarlo y ahora lo ponemos en la tela. El delantero y el de la espalda. Pues ya para colocarlo. Ya he montado la parte de la espalda con su costura en el centro y sus hombros cosidos para colocarlo ya en nuestra blusa. Las costuras de los lados estaban mirvanadas. Corte y todo está todo cosido y remallado. Pero las costuras estaban mirvanadas para ahora poder poner bien las vistas estas. Vamos a colocarlo. Si ustedes las ponen mejor, primero colocándolas de aquí. Después colocando estas de la parte de delante y después montáis los hombros, pues ustedes las ponen ya como mejor. Vean ustedes que os va a quedar, ¿no? Como más segura vayan ustedes quedando. Y vean, me vienen muy bien. Aquí en el hombro. Como ya las cortamos igual que la blusa, ya solamente ponen filito con filito. ¿Vean? La costurita aquí con la costurita. Y nada más. Así, ahí. Esa es la parte de la espalda. Y ahora esta ya es la parte de delante que también ya la recortamos. Y le dejamos solamente para costura. ¿Veis? Y esta ya pues igual nos viene... Bien. Y ya igual ponerlo filito con filito. Y nos viene bien. Ya tenemos lo que es montado el cuello. Ahora lo voy a coser a máquina. Le voy a dar la vuelta así y le voy a echar el pespunte de asentamiento. ¿Vale? Ya he cosido el vivo. Le he echado un pespunte de asentamiento. ¿Veis? A todo alrededor. Lo he cogido todo así con alfilerito. Para ahora recortar bien la sisa, recortar las dos iguales dejándole solamente una costurita chiquitita. Lo recorto todo y ya le damos la vuelta para coser las sisas también. Y ya dejo cerradas las costuras. Así. ¿Veis? Va quedando todo igual. Se mueve esta tela muchísimo porque ya sabe que el que le pone... Ya hemos recortado y vamos a pasar a colocarlo. Esto así no lo podemos coser. Hay que darle la vuelta. Pues cogemos aquí hombro con hombro y le damos así la vuelta a esta parte. ¿Veis? Ponemos esta con esta, la suya con la suya. Y ahora colocamos aquí bien el hombro, la costurita del hombro con la costurita del hombro. ¿Veis? Así. ¿Vale? Y seguimos colocando aquí abajo los alfileritos y vamos colocando. Ahí. Y seguimos. ¿Veis? Colocando así. Y así. ¿Vale? Ya tenemos puesta esta, esta parte. ¿Veis? Hemos colocado esta. Vamos. Esto hay que entrarlo bien ahora para adentro. Ahora colocamos esta. ¿Veis? Está puesto aquí el hombro. Pues volvemos el vivo así, hacia detrás. Ahora entramos el poquito aquí al hombro. ¿Veis? Ya lo tenemos aquí el hombro. Y ahora vamos colocando para abajo. ¿Veis? Así. Por eso lo recortamos exactamente igual para ahora poder ir poniendo el filito con el filito. Y no se nos mueve ni nada. ¿Veis? Ni nada. ¿Veis? Y aquí. Ahora se mete a máquina. Por aquí hasta el hombro. ¿Veis? Pasamos un poquito del hombro. Le damos la vuelta. Se nos queda del derecho. ¿Veis? Pero ahora le damos la vuertecita a este. Y lo cosemos también desde el hombro. ¿Vale? Desde aquí. Desde el hombro. Sacamos el poquito así. Aquí está el hombro. Pues ahora cosemos aquí. Y se nos queda la sisa entera. Igualmente. Traemos aquí. Así. Empezamos a pasarle el pespunte desde aquí abajo de la sisa hasta el hombro. Y por esta parte pues desde el hombro para acá. Y la otra sisa igual. ¿Vale? Bueno. Pues yo. Me voy ahí. Aquí le voy a poner un alfilerito. Me voy ahí y los voy a coser de máquina. Ya. Están cosidos los vivos. ¿Veis? Le he pasado el pespunte de asentamiento. Mirad. Y ahora ya. Pues lo hirvanamos bien. Bien puestecito. Y el pecho. Lo vivo lo hirvanado hasta el final. Con la costura abierta. ¿Vale? Una vez que le he pasado el pespunte de asentamiento. Pues ya he cosido la costura hasta arriba con el vivo y todo. ¿Veis? Y ahora esto lo abrimos así bien. Bien asentadito. Mirad. ¿Veis? Que bien. Bueno. Pues me quedo hirvanándolo bien para que se quede bien asentadito y para plancharlo. Hirvanado para que no haga ruga para acá ni para allá. Que esté bien puesto. Pues ya. Remallo. Remallo a todo alrededor. Y la parte de detrás. Ahí viendo. Remallo bien. Remallo y remallo. Bueno. Pues nada. Ya tenemos aquí el top terminado. Con nuestro vivo. Todo sentadito. Apuntado aquí en los cortes. Apuntado los vivos aquí en la costura. Y por detrás en el otro corte. ¿Veis? Por detrás los vivos también. Solamente ya le queda plancharlo. El top está hecho por el lado del brillo. Y queda muy bonito con el conjunto por la parte después oscura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!